Hola queridos amigos de Voces, soy Cecilia y quiero acercarles hoy un texto hermosísimo de José Saramago. José Saramago es un escritor portugués que nació en 1922 y publicó su primera novela en 1947. Fue cerrajero, mecánico y editor y luego se dedicó a la literatura. Después de ese primer libro de 1947 pasaron 20 años hasta que publicó otros dos libros. Por eso se lo considera como un autor tardillo, una persona que empezó a escribir tarde en su vida. Pero bueno, si bien tarde, no por eso maravilloso. Tanto es así que en el año 1998 merece el premio Nobel de Literatura. Y lo que yo les voy a leer ahora es un fragmento del discurso de aceptación del premio Nobel cuando se lo dieron en 1998. Es tan buen escritor que bueno, el discurso es una belleza. Y se llama de cómo los personajes se convirtieron en maestros y el autor en su aprendiz. El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las cuatro de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y su mujer. Vivían de esta escasez, mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de nuestra aldea de Asinaga en la provincia del Vidatejo. Se llamaban Jerónimo Melino y Josefa Casigna, esos abuelos, y eran analfabetos, uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a la cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalitos de una muerte cierta. Aunque fuera gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva por lo que los dos viejos procedían así. Lo que les preocupaba, sin sentimentalismos ni retóricos ni retórica, era proteger su pan de cada día con la naturalidad de quien, para mantener la vida, no aprendió a pensar mucho más de lo que es indispensable. Ayudé muchas veces a este, mi abuelo Jerónimo, en sus andanzas de pastor. Cabé muchas veces la tierra del huerto ajeno a la casa y corté leña para la lumbre, muchas veces, dando vueltas y vueltas a la gran rueda de hierro que accionaba la bomba. Hice subir el agua del pozo comunitario y la transporté al hombro, muchas veces. A escondidas de las guardias de las cosechas, fui con mi abuela también, de madrugada, pertrechados de rastrillo, paño y cuerda, a recoger en los rastrojos la paja suelta, que después habría de servir para el lecho del ganado. Y algunas veces, en noches calientes de verano, después de la suena, mi abuelo me decía, José, hoy vamos a dormir los dos, debajo de la higuera. Había otras dos higueras, pero aquella, ciertamente por ser la mayor, por ser la más antigua, por ser la de siempre, era, para todas las personas de la casa, la higuera. más o menos por antonomasia, palabra erudita que solo muchos años y después acabaría conociendo y sabiendo lo que significaba. en medio de la paz nocturna, entre las ramas altas del árbol, una estrella se me aparecía y después, lentamente, se escondía detrás de una hoja y mirando en otra dirección, tal como un río corriendo en silencio por el cielo cóncavo, surgía la claridad traslúcida de la Vía Láctea, el Camino de Santiago, como todavía le llamábamos en la aldea. Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba con historias y los sucesos que mi abuelo iba contando, leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memorias que me mantenía despierto, al mismo tiempo que suavemente me acunaba. Nunca supe si él se callaba cuando descubría que me había dormido o si seguía hablando para no dejar a medias la respuesta a la pregunta que invariablemente le hacía en las pausas más desmoradas que él calculadamente introducía en el relato. Y después, tal vez repitiese las historias para sí mismo, quizás para no olvidarlas, quizás para enriquecerlas con peripecias nuevas. en aquella edad en la edad mía y en aquel tiempo de todos nosotros, no será necesario decir que yo imaginaba que mi abuelo Jerónimo era señor de toda la ciencia del mundo. Cuando, con la primera luz de la mañana, el canto de los pájaros me despertaba, él ya no estaba allí. Se había ido al campo con sus animales, dejándome dormir. Entonces, me levantaba, doblaba la manta y descalzo, en la aldea anduve siempre descalzo hasta los 14 años, todavía con pajas enredadas en el pelo, pasaba de la parte cultivada del huerto a la otra, donde se encontraban las pocilgas al lado de la casa. Mi abuela, ya en pie desde antes que mi abuelo, me ponía adelante un tazón de café con trozos de pan y me preguntaba si había dormido bien. Si le contaba algún mal sueño nacido de las historias de la abuela, ella siempre me tranquilizaba. No hagas caso, en sueños no hay firmeza. Pensaba entonces que mi abuela, aunque también fuese una mujer muy sabia, no alcanzaba las alturas de mi abuelo, ese que, tumbado debajo de la higuera con el nieto José al lado, era capaz de poner el universo en movimiento apenas con dos palabras. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podría significar que, estando sentada una noche ante la puerta de su pobre casa, donde vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras. el mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada a la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida, solo porque el mundo era bonito. Gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver. José Saramago de cómo los personajes se convirtieron en maestros y el autor en su aprendiz. Discurso cuando recibió el premio Nobel de Literatura en el año 1998. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.